Han pasado más de 55 años y de aquel equipo todavía están entre nosotros siete jugadores. Carmelo, Etura, Mauri, Maguregui, Uribe, Merodio y Arteche. Cinco de ellos visitaban Lezama y hasta firmaban autógrafos. Mauri no tenía ninguna duda cuando le pedían que escribiera en la dedicatoria una de las temporadas favoritas de su época. Pues vamos a poner el 58, que fue cuando ganamos al Madrid. Año 1958, ganadores en Madrid. Y le dijimos a Franco cuando cogió la Copa Franco, aquí estáis todavía un año antes. Y el año que viene, el próximo, también estaremos aquí. Estos jugadores difícilmente olvidarán aquel histórico partido de Salmamés. El Atlético ganó 5 a 3 en medio de una impresionante nevada. Constantemente, hora y media, nevando y un fútbol de altísima calidad. Además, al ataque, los dos equipos al ataque. Y era un equipazo de miedo. Tenía casi todos, eran internacionales. Pero nosotros, el equipo estando bien, no teníamos miedo a nadie. Uribe marcó dos goles y Marcaida, Merodio y Arteche los otros tres. Luego el Atlético perdió por 3 a 0 en Manchester y quedó eliminado. Pero estos ilustres veteranos les querían enseñar el camino del triunfo en Salmamés a los jugadores actuales. Y Carmelo Cedrún le daba el testigo a Gorka Iraizov. Gracias. Gracias.